Bendiciones ungidos de Dios, el Rúa, el Espíritu Santo, el mejor vino. Estos tiempos hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo de Dios, primero como el viento, luego como el fuego, luego como el agua, luego como el aceite de la unción y ahora como el mejor vino. Y estaba Ana, nos cuenta la palabra del Señor, estaba Ana orando y pidiéndole a Dios un milagro. Ella quería ser mamá y estaba llorando y clamando y hablando en lenguas. Y el cana, el sacerdote de ese momento, cree que ella está borracha y le dice deje de embriagarse mujer, pero no entendía que ella estaba en el espíritu embriagada de su presencia, clamando, así como tú estás clamando un milagro, un hijo, algo que Dios sabe que tienes el deseo, la necesidad, y Él va a cumplir en ti ese milagro bajo la presencia y la unción del Espíritu Santo de Dios. Por eso, no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Efesios 5.18 dice, No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Busquemos en estos tiempos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Comience a hablar en lenguas, comience a moverse en el poder del Espíritu Santo de Dios. Deje el temor, deje todo lo que no es de Él. Permita que tu odre, tu copa, tú seas lleno del vino del Espíritu Santo de Dios, para que puedas ver la gloria del Eterno sobre ti, sobre tu familia. Él quiere hacer algo nuevo. Permite que el Espíritu Santo de Dios se mueva en tu vida. Y te invito para que hagas una oración conmigo, ahí donde estás. Y cerramos este mes de agosto, dándole gracias a Dios por su Espíritu Santo. Así que repite conmigo. Espíritu Santo, te entrego mi vida. Yo quiero que tú me llenes más de ti. Que me bautices con tu fuego, con tu agua, con tu vino, con tu aceite. Espíritu Santo, muévete en mi vida, en mi familia, en todo lo que tengo y todo lo que soy. Espíritu de Dios, me consagro para ti. Quiero que me uses, Espíritu Santo. Te entrego mi vida, mi familia y todo lo que soy. En el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Amén. Un feliz martes. Bendiciones.